Pero más cerca, entre Cangas de Onís y Arrionda, se disputaba esta tarde la quincuagésima edición del descenso del Alto Sella. Bodas de oro para una competición que este año era además Memorial Máximo Llamedo. Pese al poco caudal de agua que hoy llevaba el río, los rápidos han vuelto a generar espectáculo. Luis Amado y Miguel Llorens pasaban en primer lugar por este punto y Jonathan Salas y Oscar Martínez pasaban a puros por problemas en su timón. Los del club sirio de Cangas de Onís lograron remontar y llegar una vez más en primera posición a la meta. Salas y Martínez lograban así por cuarto año consecutivo alzarse con el triunfo en esta emblemática prueba. Le siguieron Amado y Llorens. En tercera posición entraron los hermanos Kiko y Alejandro Vega. El primer K1 fue el de Andrés Cangas, del club Neptuno de Toni, de Inciesto. Yo creo que son los pipos, son algunos. ¿Eh? Pero vienen juntos esos pipos. ¿Eh? Todavía es el que vienen mirando la híca. ¿Eh? Venga, muy bien, muy bien. Muy bien. Venga, mira. ¿Qué, mira? Sí. Que bien, que bien. Que bien. ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué sapeo ahora? ¿Viste? Sin cubre, hunden. ¡Qué bueno, qué bueno! Y eso es nada, abajo, esto es abajo. Un día la piragua y atravesó ahí a... ...se empurre y con agua se hunde. ¡Venga, Iván, vamos! ¡Venga, Iván, a par! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Iván! ¡Este va muy bien! ¡Venga, estoy posada! ¡Venga, posada, vamos! ¡Venga, Mochi! ¡Venga, Mochi! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Es de la chica de Sputcortures. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A las diez menos cuarto. Me llenas de abajo.